Hola amigos de Imperial Review, soy Dan Reindar y bienvenidos a la reacción al segundo trailer de Transformers 1 que salió hace poquito, así que vamos a ver inmediatamente qué nos prepara para septiembre de este año al parecer, vamos a ver qué nos prepara Hasbro y Panamón con respecto a esta película Transformers en formato de animación Mi finger can transform, guess which one? Allow me I appreciate you having my back, no matter what What is that? Sending location coordinates Under attack It's an SOS message from the surface Fantastic It's time to show them we are more than meets the eye A cave with teeth, nothing scary about that Holy Primus I see strength in you Take these and access your full potential We can transform now How do we use these things? Come on My hands All you choose to use this power is up to you We roll out What? Powder Transform and roll out I want to help build a better world Like you said, we can be so much more Maybe it's just me, but he's different Yeah, yeah, no, I picked up on that I picked up on that too I picked up on that too What happened to my best friend? Burn it down! All of it! We have to stop him We could have built the future together I don't think so Decepticons! Rise up! Incoming! Awesome! That's what I'm talking about Now is the time for us to stand up Together As one Look, that starscream And your shockwave And soundwave Enough! Guys, raise your hand if wave is in your name There's a lot of waves 20 de septiembre Ya tenemos... Ya fecha definiría Muy bueno el trailer Me gustó bastante Tiene un poquito menos de humor Que la... Que el primer trailer Me gustó que mostraran más El tema de la... De la guerra... Digamos... Guerra civil Que va a ocurrir O debería estar... Va a ocurrir en Cybertron Me gustó... Me gustó que mostraran los... Los... Un par de nuevos personajes Se ve... Sunwave Chalkwave Starscream Ya... Salen mencionados ahí Me gustó bastante Me gustó también justamente Que le dieron... Pusieron más banda sonora Más que el trailer anterior Que tenía más... Más música Me gustó bastante Se ve bien Me gustó el tema Poco menos de... De bromas Más un tema de... Que se va a mostrar el tema de la batalla Ya... Obviamente... Van a mostrar los orígenes de... 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 Orion Pax... Que después... En Optimus Prime... Y los orígenes de... De Megatron... Me gustó bastante... Si... Muy buen trailer... Se ve bastante bien... Eh... Espero que... Que salgan más trailers... Espero... De que a septiembre... Dirían poder salir... Yo creo... Alguno más por ahí... Eh... Me gustó mucho el tono... De la guerra... Para ver cómo... Cómo origina todo... Eh... Va a tener... Un humor... Pero... Esperemos que no sea... Mucho... Y que no vaya a tapar eso... Eh... Cómo va a ser la... La película... Así que... Bastante... Buen trailer... Totalmente recomendable... Esperemos que la película sea así... Y uno puede hacer ahí... Bueno... Los que son... Fanicos de Geo... Generalmente van a tratar de... Inmediatamente tratar de sacar... Las similitudes... Y con respecto a la película... Y al... Y a todo lo que uno ya conoce... Del... Del mundo de Transformers... Así que... Totalmente recomendable esta hora... Eh... Bueno... Por la parte de mis opiniones... Nos interesa saber... Qué opinan ustedes... Y que pueden ir dejando sus comentarios abajo... En la cajita de comentarios... De acá de... De... De nuestro... De nuestra página... Así que... Eh... Amigos de Imperial Reviews... No olviden seguirnos... En nuestras redes sociales... Que van a aparecer aquí abajito... Así que... Como siempre... Que la fuerza las acompañe... Siempre... Hasta la próxima... Er... Ya... Si... Sì... を... Gracias por ver el video.